El día de ayer, domingo 28 de agosto, se dieron cita en la explanada de los héroes del Palacio de Gobierno de Nuevo León, ciudadanos indignados ante el acontecimiento el pasado jueves en el Casino Royal. La consigna generalizada señaló a los tres niveles de gobierno como los principales responsables de la muerte de más de 50 personas, y en particular se exigía al gobernador de la entidad, Rodrigo Medina de la Cruz, su renuncia inmediata. ¡Fuera! ¡Fuera! Ante la convocatoria tan apresurada, fue notoria la desorganización en el acto público e, incluso, por momentos, grupos de personas estuvieron a punto de llegar a los golpes. A la manifestación acudieron algunos personajes de la vida pública, entre los cuales se notó la presencia de Guillermo Beltrán, excandidato a la gobernatura de Nuevo León por el partido Nueva Alianza. Don Guillermo Beltrán, excandidato a la gobernatura de Nuevo León, nada más para saber cuáles son tus impresiones sobre esta protesta, expresión ciudadana. Bueno, pues queda muy claro que es un grupo de ciudadanos que no viene obligado por ningún partido, no vienen obligados más que por la necesidad de que nuestro entorno cambie. Todos estamos preocupados por el entorno que están viviendo nuestros hijos y lo que le esperan los hijos de nuestros hijos. Entonces, lo que se está pidiendo es que cambien las personas porque definitivamente no se dan resultados. Y no se van a dar porque el perfil que tienen las actuales gobernantes de este estado es el perfil típico del político. Necesitamos perfiles ciudadanos como la gente de Nuevo León que nos hemos podido desempeñar en cualquier puesto, en cualquier actividad. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Está usted de acuerdo con el clamor social de Fuera Medina? Yo sí estoy de acuerdo, de hecho, tú sabes bien que en el último debate yo le solicité a él que declinara su candidatura, que no diera su vida por Nuevo León, sino que diera su candidatura. Y sigo insistiendo porque no tiene el perfil y no tiene tampoco la experiencia, no la tenía, para poder llevar un cargo tan importante en un estado de los más importantes del país. ¡No! 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 Aprovecharon la ocasión para aparecer frente a las cámaras. ¡No! 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 Son totalmente difusos y que no sabemos ni siquiera quién es el dueño del casino. Y esto sucede porque los casinos se están usando para financiar campañas políticas. Al final, el acto culminó en medio del desorden, mientras un grupo de personas azotaban la puerta del Palacio de Gobierno y la gente se dispersaba en varias direcciones. ¡No! 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 ¡Gracias!